Bueno, vamos por esta, hemos estado chingando hasta ahorita, solo que es algo complicado porque aquí tenemos la pareja y aquí tenemos otra fensa, pero vamos a ver como la hacemos para poder cortar toda esta de acá. Aquí no tiene espacio para poder cruzar ahí. Bueno, a ver como la hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te cabrón, por favor? ¿Qué te cabrón? ¿Qué te cabrón?